... Nosotros, como licitado de obligación, empezamos a movilizarnos el día martes con esta toma cultural. Entendemos y hemos avalado las cuatro ejes centrales por los que se están moviendo todos los secundarios, pero luego hubo un análisis de Jairo, plantearse a los dos secundarios, y se tomó un punto como el eje central, que es hacerle una rearticulación y en realidad un cambio constitucional. Es hacerle una rearticulación de algunos artículos constitucionales que hablan sobre los derechos y deberes de la educación. Nosotros, si bien sabemos que tenemos que pelear por las demandas que siempre hemos pecado, como son el cambio de leyes que están mal planteadas, como la misma ley general de educación, la ley complementaria, los problemas de infraestructura, sabemos que si hacemos un cambio profundo desde los artículos constitucionales, lograremos estas demandas que nosotros tenemos. Se ha planteado en todos los colegios, nos estamos empezando a movilizar por lo que es este cambio constitucional y también el llamado es hacer conciencia, no solo a los mismos colegios, a la comunidad en general, de que acá hay un problema que viene de la misma raíz, que es la ley madre de Chile. Ahora, ¿cuáles son los pisos mínimos que usted tiene para devolver las pruebas? ¿Una reunión con el ministro? Esto es una toma indefinida. En estos momentos el ministro ha pasado por alto lo que es el tema de la Constitución, han hablado de los ejes centrales, pero además no se ha respondido con los liceos que están en toma. Nosotros queremos que el ministro responda a la petición de este cambio constitucional y queremos también que los parlamentarios hagan declaraciones sobre el tema. Por eso también nos estamos movilizando. Los liceos se están uniendo, estamos creando una movilización de un movimiento que va contra un eje central y unidos como secretarios estamos tratando de hacer esta pelea para luego también poder unirnos como actores sociales en temas estudiantiles, con los universitarios, con los profesores. Nos vienen a desalojar, tenemos la orden de desalojo vigente para la 1. Estamos viendo qué forma de desalojar, si nos vamos a quedar resistiendo o si vamos a desalojar pacíficamente viendo realmente qué van a poder pasar con esto. ¿Van a seguir con la movilización a pesar de los desalojos? ¿Cuáles son los pisos mínimos para bajarse? Mira, nosotros queremos que el gobierno realmente tome cartas en el asunto. Si es que piden una mesa de diálogo, nosotros obviamente vamos a acceder, pero siempre y cuando se arme y lleguemos a algo en concreto. Pero ahí tenemos que ver en conjunto cómo se van a deponer las movilizaciones con todas las secundarias, no nosotros solamente. Si nosotros también pedimos la rearticulación constitucional, porque nosotros sabemos que todo lo que nosotros estamos pidiendo se ordena y obviamente se va a cambiar si es que se cambia la cosa. Pero no podemos llevarnos 20 años esperando eso, sino que también hay otras cosas que tenemos que ver por la educación y también por nuestras compañeras. Por lo menos los cuartos medios baratinos en PSU tienen todas esas cosas. Entonces también tenemos que valer por todos. Oye, ¿y clases, talleres, algo así?